Señor acordeonero, vengase pa'ca Párate, 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 párate Señor acordeonero, estoy enamorado y mal correspondido Señor acordeonero, mejor jálese con ese tololochón Y toquenle a este corazón adolorido El grito de los borrachos no se oye ¡Ay, ay, ay! Ahora te huililo Y que te imaginaste que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Que vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigue siendo tú La que decía La que en mi cara con burla se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Chiquitita Ay, amor Señora Corriandero Creo que acabo de cambiar de opinión Y he pensado Y he llegado a la conclusión Que ahora a mí me interesa Quiero que me digas que me quieres Y que ya tú no puedes estar sin mí Que yo soy el hombre Hecho para ti Quiero tus ojitos, tu boquita Quiero todo tu cuerpo solo pa' mí Quiero que me digas Que te hago feliz Que soy el motivo De tu sonreír A mí me interesa Ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mí me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor en la ropa Volveré y ser loca Pues me interesa Que seas para mí Mi amor Salve cámara ¿Cómo no? Con mucho cariño Muchísimas gracias a toda la gente Aquí en Santiago Zapotitlán Que nos hizo la corda de invitación A los amigos de la mayordomía número 2 Aquí en Santiago Zapotitlán Muchísimas gracias Gracias a toda la gente